Bienvenidos a todos nuestros seguidores en las distintas plataformas en las que transmitimos el día de hoy en vivo desde Montreal, Canadá, por YouTube, Facebook y Twitter. Es muy grato para mí estar el día de hoy con usted y con nuestros invitados, llevando a través de esta conferencia la información para muchas personas que tienen el deseo de emigrar a este hermoso país. Nuestro tema de hoy, Provincial Nominate Program P&P British Columbia, ustedes pueden participar haciendo sus preguntas al final, pero recuerden, muy importante, solo sobre nuestro tema de hoy. Si usted no logra participar hoy o tiene dudas de otros temas, lo invitamos el próximo sábado 2 de mayo a que se conecte a nuestro programa en vivo, sé y responde a las 12 horas tiempo del este. Ahora, le pregunto a usted, ¿no está suscrito en las redes de CI Canadá? ¿Ya tuvo su pre-evaluación? ¿Qué pasó? Estamos para darle una manita y ayudarlo a lograr esa meta en Canadá. Le invitamos a hacerlo ya mismo, para que reciba toda la información en todo lo relacionado con inmigración a Canadá, porque confiar en sus sueños y en los de su familia en personas desconocidas, tal vez sin experiencia o sin información profesional, sobre todo no reguladas por el gobierno. Hacer esto puede poner en riesgo sus intereses y su tranquilidad, ¿cierto? CI Canadá cuenta con un equipo profesional y reglamentado con más de 24 años de experiencia y hoy justo están los que saben. Desde New Westminster, en la hermosa provincia de British Columbia, nuestro consultor reglamentado, Gabriel Leal, y nuestro agente internacional, Leonardo Ruiz. Bienvenidos. Hola, Gabriel, tú transmites desde Vancouver, del otro extremo de Canadá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Wendy? Muy bien, gracias y gracias a todos. Un saludo caluroso a todos ustedes, donde quieran, donde se encuentren. Efectivamente, me ubico cerca de la costa canadiense en esta bella tarde de primavera, como lo dices. Es muy común que las personas sean aconsejadas por personas que no son reclamentadas, ya sea porque participan en algunos blogs, redes sociales, publicidad engañosa, o bien esta información no es vigente. A veces tienen buenas intenciones, sin embargo, por las fuentes o la vigencia de la información no es la óptima. La realidad es que como profesionales reglamentados en inmigración, vemos a diario cómo hay personas engañadas o mal guiadas. Afortunadamente, son muchos los casos que podemos intervenir y encaminar los procesos hacia el éxito. Nuestros consultores, nosotros como consultores contamos con agentes reglamentados, quienes realizan el primer contacto. Un agente responsable de su misión no podrá darles consejos, pero sí darles información general y hacer una pre-evaluación de manera gratuita. Les presento a nuestro agente, Leonardo Ruiz. ¿Qué tal, Leonardo? Gabriel, muy buenas tardes. Wendy, ¿cómo estás? Súper contento de estar esta tarde en compañía de todos nuestros seguidores y, por supuesto, de ustedes. Agradecido también por la invitación a esta conferencia para poderles hablar de esta fantástica provincia de British Columbia. Antes que nada, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Leonardo Ruiz. Yo soy colombiano y soy agente internacional para CI Canadá desde hace tres años. Les quiero contar que en mi labor como agente internacional he tenido muchas experiencias gratificantes que realmente han permitido que muchas familias puedan convertir su sueño de emigrar a Canadá en una realidad. Así que si ustedes nos están viendo y desean poder materializar este sueño, por favor no duden en contactarnos a través de nuestra página www.cicanadá.com en la sección contáctenos. En el campo código de descuento, por favor, no olviden relacionar mi código que sería el RU260188 o escriba mi nombre. Les recuerdo, Leonardo Ruiz, y con gusto agendaremos una cita de pre-evaluación personalizada en la que usted podrá tomar desde la comodidad de su casa y será totalmente gratuita. Y bueno, antes de iniciar con el tema, queremos decirles que tenemos muchas peticiones de pre-evaluaciones gratuitas y nos disculparán si usted ya completó su formulario. Tenemos un atraso muy grande ahí, pero muchas gracias. Leonardo, sin más preámbulos, ¿qué te parece si empezamos? Ok, Wendy. Pues Colombia británica es una provincia, es de las provincias más atractivas para vivir, pero me gustaría resumirte algunos de los aspectos más relevantes, ¿te parece? Ok, hablemos del tema de seguridad. Tiene una de las tasas más bajas de criminalidad, haciendo que sea una de las provincias más seguras para vivir. En cuanto al tema de salarios, los trabajadores disfrutan de salarios competitivos y de uno de los niveles más altos de vida en Canadá. Hablando de la economía, Wendy, se basa en gran medida en sus recursos naturales, principalmente la madera, la industria, la industria piscícola, la minería y agricultura. Además cuenta con un puerto marítimo, que es uno de los más grandes de Canadá, que así les permite la entrada y salida de miles de productos. Su economía se ve reflejada en sus ciudades. Además, otro sector que genera el desarrollo es la construcción. En la última década, déjame contarte que ha dejado miles de millones de ingresos para recursos para la provincia. Otro de los aspectos relevantes dentro de la provincia es el clima. British Columbia cuenta con un sistema montañoso que sirve de alguna manera como un escudo frente a los fríos provenientes del norte en invierno. De esta manera le permite tener en varias de sus ciudades un clima muy agradable. Y por último, me gustaría contarte que Vancouver es un vibrante, pues tiene un puerto marítimo que está ubicado en la costa oeste de un destino imperdible para la filmación de películas. Lo convierten en un destino de ensueño. Es una ciudad que ofrece actividades realmente familiares, exploraciones, exploraciones marinas y deslumbrantes travesías por las montañas. Bueno, gracias Leonardo. Y antes de continuar con nuestras preguntas, antes quisiera enviar un saludo muy cariñoso a Leiner P. Vilca. Saludos desde Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Gabriel, ¿cómo podríamos definir el programa de nominación provincial y sus componentes? Bueno, el programa de nominación provincial de British Columbia, conocido como BCPNP, Provincial Nominee Program para British Columbia, ayuda a los empleadores a atraer y retener trabajadores calificados extranjeros que cuentan con las habilidades y la experiencia para contribuir a su economía. También selecciona a los empresarios dispuestos a invertir en la economía y crear puestos de trabajo para los ciudadanos canadienses y residentes permanentes. El programa de nominación provincial de British Columbia tiene principalmente tres caminos. El primer camino a través de skills in migration o de habilidades, tenemos las siguientes categorías o programas. Es el trabajador calificado, profesionales de la salud, graduado internacional, posgraduados internacionales o personal semi calificado. En el segundo camino se refiere a invitaciones que hace la misma provincia a través del sistema Express Entry. Es decir, quienes están en el listado de aplicantes de Express Entry pueden ser seleccionados y nominados por parte de la provincia. Aquí aplican las siguientes categorías o programas, que es el trabajador calificado, el profesional de la salud, graduado internacional o posgraduado internacional. Y el tercer camino es para emprendedores. Dos categorías principales. Emprendedores, que es el de base y el ya establecido y el programa piloto de emprendimiento. Y bueno, también aprovechamos este espacio para saludar a Francisco Reyes. Saludos desde British Columbia. Muchas gracias. Y bueno, Gabriel, vemos que hay varios programas y alternativas para las personas. Leonardo, por favor, empecemos a desglosar los requisitos de los dos primeros programas, por favor. Bien, Wendy. Básicamente tenemos el de trabajador calificado, como lo mencionaba Gabriel, es una subcategoría que encontramos los que son gerentes, profesionales y comerciantes calificados. El aplicante básicamente deberá cumplir con, me gustaría enumerarlo en cuatro, digamos que en cuatro ítems principales. El primero es que debe tener una oferta de empleo a tiempo completo y permanentes en British Columbia, acorde a la clasificación nacional de ocupaciones, referente al NOC, que viene siendo entre el NOC 0, A y B. En cuanto al tema de la oferta, debe respetar los estándares de remuneración salarial en la provincia para dicho cargo. Debe demostrar dos años de experiencia laboral relacionada con el empleo y para los empleados en este punto también tienen aspectos a cumplir, tales como tener un buen historial de prácticas laborales y ofrecer un salario según los estándares de la provincia. ¿Vale? Referente al segundo programa, que es el programa de profesionales de la salud, aquí encontraremos a médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos. El primer requisito sería contar con una oferta de trabajo a tiempo completo y permanente en una entidad pública en la provincia de British Columbia, califican los profesionales de la categoría B de la lista nacional de ocupación NOC, deben tener una experiencia laboral mínimo de dos años comprobable en el área de trabajo y deben cumplir con las habilidades de idiomas requeridas para el cargo. Excelente, les recordamos a las personas que nos ven que usted puede ampliar esta información de este y más programas suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, claro, y una vez inscritos o suscritos, digitar el número en el buscador nominación provincial British Columbia visas hoy. Continuemos, Gabriel, con los otros tres programas que componen la categoría de habilidades. De acuerdo, continuemos. Tenemos el programa de graduado internacional. Los requisitos son tener una oferta de empleo de tiempo completo y permanente en la provincia de British Columbia. El trabajo a ocupar debe estar en la clasificación nacional de ocupaciones dentro de la selección 0 o A, A o B. Demostrar que se tiene solvencia económica para la manutención de la persona y la familia. Contar con un diploma de estudios possecundaria, de possecundaria, en Canadá en los últimos tres años. Dentro o fuera de Canadá en los últimos tres años. Perdón, el programa es en Canadá en los últimos tres años. El emprendedor debe, el empleador debe cumplir con un historial de buenas prácticas empresariales y brindar un salario acorde a los estándares de la provincia. Es un punto muy importante. El siguiente programa es el de posgrado internacional. El requisito indispensable es haberse graduado de una institución elegible de British Columbia en los últimos tres años con una maestría o doctorado. Esto debe de ser dentro de ciencias naturales aplicadas o de la salud. En este caso no se necesita una oferta de trabajo para postularse. Es un punto importante en este punto, en este programa. Finalmente tenemos el programa semicalificado que es para trabajadores en turismo, hotelería, procesamiento de alimentos y transportes de carga de larga distancia. O trabajadores de nivel básico y semicalificados que residen en la región de desarrollo del noreste de la provincia. Contar con una oferta de empleo y haber estado trabajando en un lapso no menor de nueve meses consecutivos antes de presentar la solicitud. El empleo debe estar exclusivamente con los sectores mencionados, que es turismo, hotelería, procesamiento de alimentos, transporte de carga de larga distancia. Y cumplir con los requisitos de idioma y educación exigidos. Demostrar que se tienen los recursos económicos para manutención personal y de la familia y estar ganando un salario acorde y estándar según la provincia de British Columbia. Hasta aquí tenemos los programas relacionados con las habilidades o de ocupación. Pero conecto con el segundo camino de una vez, ya que exceptuando el programa de semicalificado se puede aplicar desde Express Entry en las mismas categorías. Es decir, ya hablamos de los siguientes programas. Trabajador calificado, profesional de la salud y graduado internacional. Todos ellos también tienen aplicación en Express Entry. Recordamos que todos tenemos, como lo dijo Wendy, varios programas que amplían el tema de Express Entry. Solo deben suscribirse y escribir en el navegador el tema de interés relacionado con el programa de Visas Hoy de CI Canadá. Para resumirlo, las personas que están en el sistema de Express Entry pueden ser, al estar seleccionada en Express Entry, tú puedes aplicar directamente al programa provincial y de esta manera es más rápida la selección y el proceso para ser nominado. Wendy. Sí. Bueno, y Leonardo, ¿podrías continuar con esto? Claro que sí. Me gustaría ampliar y contarles que básicamente lo que busca la provincia es seleccionar aquellos perfiles que son interesantes con el propósito de aportar en el sostenimiento y crecimiento económico de British Columbia. Los requisitos, bueno, para cumplir con los criterios por lo menos de los programas federales de inmigración y, por supuesto, con los requisitos generales del programa de inmigración por habilidades o de ocupación de British Columbia, de los cuales les hemos hablado anteriormente. Y bueno, y tenemos nuestro tercer camino. Leonardo, cuéntanos más acerca de esto. Bueno. ¿Vas, Gabriel? Sí, gracias, Leonardo. Bueno, terminamos con la categoría de emprendedores, la cual está compuesta por el programa de base para empresarios y emprendedores y un nuevo programa piloto. El enfoque de estos programas es recibir tanto inversionistas como emprendedores que quieran desarrollar actividades económicas en la provincia, vinculando el capital humano de cada población y las necesidades de crecimiento en sectores ya afirmados y en otros de menor demanda. Los requisitos para el programa de base son experiencia de tres años empresarial y o de gestión, 600 mil dólares de patrimonio, dólares canadienses. Debe ser propietario del negocio o una empresa en una proporción de un tercio o 33%. No hay requisitos de idioma. Para el programa piloto de emprendimiento, los requisitos son experiencia de tres años empresarial o de gestión, 300 mil dólares de patrimonio. Debe de ser propietario del 51% del negocio o la empresa y cumplir con un nivel de idioma CLB 4. Eso quiere decir Canadian Language Basement 4. Solo podrá establecerse en una de las poblaciones autorizadas por la provincia para tal efecto. Es un punto muy importante. Y bueno, a medida nos escribe, tiene a su esposo en Vancouver. Le tenemos una respuesta. Hablaremos en nuestro próximo programa de apadrinamiento. Leonardo, por favor, Gabriel, si tuviéramos que establecer un perfil ideal para los programas de habilidad u oficio en British Columbia, ¿cuáles dirías que son esas características que debe tener un aplicante? Bueno, Wendy, realmente el mejor candidato, si desea aplicar este programa, básicamente debe cumplir con los siguientes requisitos o básicamente debe ser el perfil. Debe tener un excelente nivel de inglés certificado bajo el nivel A y el 7, 7 al 9. Es un inglés realmente elevado. Debe tener una oferta laboral nivel A en el NOC, en el National Occupational Classification, con salario de más de 50 mil dólares canadienses. Debe estar dentro de los, debe estar dentro de las 100 ocupaciones en demanda que se encuentran dentro de la provincia. Debe contar con tres años de experiencia laboral dentro o fuera de Canadá. Debe tener el criterio de alguno de los anteriores y debe calificar para Express Entry en alguno de los programas, es decir, trabajador calificado, oficios especializados o experiencia canadiense. Leonardo, permíteme aquí hacer una mención. El sistema de British Columbia es similar al Express Entry, es decir, te dan una puntuación dependiendo de estos factores que menciona Leonardo. Los factores que mencionaste, Leonardo, son los ideales. Sin embargo, a veces dependiendo la combinación de cada persona y cada oferta laboral, puede llegar a tener una puntuación importante. Como bien mencionó Leonardo, este es un candidato ideal. Sin embargo, sería bueno analizar específicamente cada caso y en base a esto ver las probabilidades de ser seleccionado bajo el programa de nominación provincial de British Columbia. Continúa, Leonardo. Ok, muchas gracias, Gabriel, por esa aclaración. Me gustaría contarles también que aparte de ser una de las provincias emblemáticas de Canadá, hay que recordar que es una de las más costosas y usted debe considerar bien todos estos factores antes descritos, ¿vale? Aquí resalto justo la experiencia de CEI Canadá. Hemos visto en esta emisión y en otras cómo existen múltiples alternativas o programas y parecería que no solo se tratara de ubicar la ciudad que más nos gusta, con aspectos como los que les resalto el día de hoy. En cuanto a calidad de vida, economía, etcétera, y aplicar a las provincias, pero pudieran aplicar ser que uno o en todos los casos fuera lo más correcto. Si usted no cumple con los requisitos de un programa o una provincia, no significa que debe dejar sus sueños. Solamente hay que referirse con los profesionales en inmigración como un servidor para orientarse sobre otras rutas y así lograr su residencia y posteriormente usted ya en Canadá decidirá qué es lo que más le conviene para usted. Así es. Adicionalmente a la representación jurídica, que ya es muy importante, contamos en CEI Canadá con departamentos en otras áreas que apoyan la vinculación laboral y otros aspectos necesarios para la integración. Finalmente tenemos la educación. Como vimos, British Columbia también le ofrece la posibilidad de alcanzar una residencia permanente habiendo realizado estudios aquí. Entonces, ¿cuál debería ser el camino? La respuesta la daremos nosotros cuando nos permita contactarlo y con toda nuestra experiencia orientarlo al logro de sus metas. Bueno, Leonardo, cuéntanos por favor, las personas que estén interesadas y que cuenten con los criterios para aplicar, ¿qué deben hacer? Claro que sí, Wendy. Es muy importante conocer el paso a paso, ¿vale? Entonces me gustaría enumerártelo como la primera cosa que deberías hacer es permitir que nosotros le contactemos. Para eso debes registrarte en el formulario en la página de www.cicanada.com, sección contáctenos y empecemos a darle forma a ese sueño. Recuerde que deben utilizar el código promocional RU260188 o escribir mi nombre para que yo pueda contactar. El segundo paso sería una vez ustedes se registren en nuestro portal, yo me pondré en contacto con ustedes y realizaremos una pre-evaluación totalmente gratuita. En ella les brindaré información importante y los encaminaré a una cita con un consultor acreditado. El paso tres, usted tendrá una cita con un consultor o abogado canadiense normalmente que tiene un costo de 300 dólares canadienses, pero a través de alguno de nuestros programas de servicio usted podrá estar incluido en esta cita sin ningún costo. Ahora, nuestro profesional jurídico le indicará sus opciones y sobre el programa más adecuado según su situación y características para que usted pueda lograr y pueda materializar sus sueños. Para finalizar, pues me gustaría contarles y recordarles que todos nuestros procesos son llevados a cabo teniendo en cuenta el código de ética profesional de confidencialidad y todos sus datos personales serán tratados como la ley lo exige. Yo quiero darle muchas gracias a Gabriel. Gabriel. Gracias, Wendy. Muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Esperamos que esta información fue relevante y de interés para todos ustedes. Y muchas gracias a Leonardo también por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. No olviden que siempre quieren elaborar alguna estrategia, deben contactar un consultor especializado que les va a permitir dar una buena estrategia para materializar sus sueños. Hasta luego. Así es. Así es. Y muchas gracias a usted por seguirnos. No se pierda un episodio más de nuestra conferencia de CI. Hasta luego y que tenga una excelente tarde.